Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Nokia El modelo es el TA-1039, este método les va a funcionar para muchos modelos de esta misma serie Bueno gente, con el teléfono 100% apagado vamos a conectar nuestro teléfono a la corriente eléctrica Esperamos un momento, cuando aparezca aquí la batería de que indica que está cargando Vamos a presionar el botón de subir volumen, sin soltar, enseguida vamos a presionar el botón de encendido Sin soltar ambos botones Aquí presionamos botón de subir volumen, enseguida botón de encendido, sin soltar Cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Soltamos el botón y desconectamos de la corriente eléctrica Va a aparecer este robot, para que aparezca el menú el cual vamos a ocupar Vamos a presionar el botón de encendido, sin soltar Y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen Listo Nos va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el formato Cuando termine, aparecerá nuevamente el menú Esta vez bajamos a la palabra llamada WIPI Cache Partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono Aquí solo resta reiniciar el teléfono O primiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!